Ver tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Le matamos las manos arriba Mi amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti ¿Dónde están las mujeres? Arriba, a ver Chicas, chicas, una bulla ¡Ey! ¡Sí! ¡Muévense! ¡Muévense! ¡Muévense todos! ¡Muévense! ¡Aquí ya está! ¡Marí de Joaquín! ¡Muévense todos! ¡Los parrateros del swing! ¡Para que sufras! ¡Muéven la cintura! ¡Muévense! ¡Muéven la calera! ¡Ay qué rico! ¡Muéven las cinturas! ¡Suavecito! 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 ¡Chiquita! Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar junto a ti, viviendo dentro de ti En mi vida me desciende, no eres mi sol, y mi estrella siempre la luna que es tu vida Conciente de tu regreso quiero soñar, eres tú mi corazón que me hace vivir Y arriba la mano, y arriba, arriba, arriba Quiero ser tu corazón, quiero ser tu dueño, el aire que respiras, para morir de mi producto y mi amor Y en la sufra, y en la sufra, más chiquita linda Y ahora, mueve la cintura, mueve la cadera, ay que rico, mueve la cintura, suavecito Suavecito, 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 suavecito Quiero ser tu alma, tu corazón, para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol, y mi estrella siempre la luna que es tu vida Yo por siempre de tu regreso quiero soñar, eres tú mi corazón que me hace vivir La vida, la vida es una sola Quiero ser tu amante Yo quiero ser tu dueño Y yo, chiquita linda Y yo, chiquita linda, eres mi cielo, eres mi sol, y mi estrella siempre la luna que es tu vida Y yo, chiquita linda, por siempre en tu regreso quiero soñar, eres tú mi corazón que me hace vivir Si, 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 una va a wantedcita, va a wantedcita, va a wantedcita, va a want to seen Fa a 10じle, lo bailas tu, a ver, aaaah Lo bailas tu, lo gozo yo Lo bailas tu, lo gozo yo Lo bailas tu, lo gozo yo Mira como tocan los parranderos el swing Maribel Guajisto William Ayelamani en ese primer teclado En ese bajo de Juancito Yucra En esa percusión de Michoachera Wilson Lo invita para Michoachera Juancito Juan En esa segunda Y este pechito Gerardo del Perú Para que sufras chiquita para que sufras Eso sí Damas y caballeros señoras y señoras amigos y amigas del Perú Mieno total este concierto para Dios en vivo